Estuvimos viendo Lores de Arabia, su idea de guerrilla, el primer día. Estuvimos viendo ayer estas ideas tan peculiares que según François Julien tienen los chinos para pensar la estrategia. Y hoy vamos a hablar de una forma estratégica que se llama el disimulo. Lo que podemos llamar el disimulo a través de un autor que es Jean-François Lyotard, un francés. Luego os explico un poco mi relación con él, que es una relación tumultuosa, relación abierta. Pero vamos con esta idea del disimulo que es un poquitín distinta a las ideas de los dos días anteriores y que nos puede dar juego también. Bueno, creo que es importante decir que cada una de estas ideas estratégicas que estamos trayendo tienen como su momento, su situación, su ocasión. Es decir, que el peor favor que podemos hacerles a esas ideas es convertirlas en modelos. Es decir, en respuestas o en recetas que podemos aplicar a todas las situaciones. Es un poco contra lo que se revelaba Lorenz, ¿no? Aquí, en el desierto, teniendo en cuenta la situación, nos conviene esta idea de estrategia, ¿no? Pero quizá en otro lugar donde no haya desiertos y no haya camellos y no haya, digamos, lo que rodeaba el mundo de Lorenz, no sea la mejor idea aplicar la concepción de la estrategia de Lorenz, ¿no? Es decir, hay que siempre, yo creo, intentar no convertir las ideas en modelos. Es la peor relación que podemos tener con las ideas. Que las ideas se convierten en modelos, en guías de nuestra cabeza, en rectoras. Hay que tener más bien, yo creo, una relación como muy desenvuelta con las ideas porque en algún caso nos puede servir una y en un caso nos puede servir otra. Hay que tener una relación, yo creo, promiscua, digamos, con las ideas y no de matrimonio exclusivo, digamos, ¿no? Mantener una promiscuidad en la relación con las ideas porque en algún caso nos puede venir bien una y en otro caso nos puede venir bien otra. O en un caso tenemos que inventarnos nosotros una tercera porque no hay nada en el repertorio que nos sirva, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea del disimulo es mi impresión. Me parece que es una estrategia posible, que es una estrategia adecuada, que es una estrategia conveniente en situaciones que podríamos llamar situaciones sin salida. La situación sin salida, ¿no? Que no son todas las situaciones. No son todas las situaciones. Por ejemplo, en el caso de Lorenz yo creo que él no está en una situación sin salida. Hay desiertos que son espacios lisos. Hay lugares donde a los árabes no se les puede atacar, ¿no? Lo que Lorenz llama la base inatacable. Que para aplicar su idea de guerrilla hay que tener. Entonces, estamos en otro plano. Estamos ahora, cuando vamos a hablar del disimulo, en el contexto de situaciones sin salida. Estamos en una situación sin salida, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría es imaginarnos cada cual una situación sin salida en la que haya estado o en la que esté o que se imagine. Hacer quizá el esfuerzo de imaginarnos cada cual una situación sin salida en la cual el oponente ocupa todo el espacio. Puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser un código, puede ser... Pero el oponente nos tiene tomados todo el espacio. No hay afuera. Solo hay el espacio del oponente. Tenemos que jugar en el espacio del oponente. Sería una situación sin salida. Pues bueno, si cabe que cada cual haga un ejercicio personal de imaginación y piense una situación sin salida, mejor, si no es abstracta, sino vivida, pues igual eso puede ser rico, ¿no? Bueno, os describo un poco en abstracto una situación sin salida y jugamos a que vosotros os imagináis cada cual una, ¿no? Para luego, digamos que a la hora de jugar con la idea del disimulo, ver si en esa situación sin salida qué querría decir, cómo operaría ahí ese disimulo, ¿no? En primer lugar, la situación sin salida es una situación cerrada, es una situación cerrada, es una situación clausurada, cerrada, etc., ¿no? Pero puede ser cerrada en su apertura misma, ¿no? Es decir, hay dos maneras de que una situación esté cerrada y una situación cerrada, un callejón sin salida. Pero puede haber situaciones que estén cerradas en su propia falsa apertura, ¿no? Es decir, que haya muchas posibilidades, muchos posibles, muchas opciones, pero todos ellos, todas ellas, sean interiores a la situación sin salida. No salidas, sino interiores a la situación sin salida. Falsas salidas, falsas salidas, ¿no? Posibilidades contempladas en la propia situación sin salida. Yo qué sé, igual un supermercado, digamos, pues es una situación sin salida, nos ofrece una multitud de cosas a comprar, entre las que elegir, pero todas están contempladas por el propio supermercado como situación sin salida, ¿no? Es decir, que la situación sin salida no es un supermercado solamente de Europa del Este, que solamente había un tipo de arroz, ¿no? Sino que puede haber millones de tipos de arroz, de no sé qué, de los basmatis y de tal, pero que, sin embargo, todas esas opciones contribuyen a que la situación sea sin salida, ¿no? Aunque no haya en realidad más que una única opción, aunque se presente como una opción abierta o donde hay muchas posibilidades, por ejemplo, de votar a muchos partidos distintos, pero en realidad es siempre lo mismo. La situación sin salida es siempre lo mismo, aunque se presente como muy diversas sus opciones. En la situación sin salida hay un código, podemos llamarlo, hay un poder, pero lo vamos a llamar el código, que controla la situación. Hay un poder que controla la situación, que la codifica enteramente, ¿no? Un código que prescribe lo que es posible y lo que es imposible, lo que es visible y lo que es invisible, lo que está autorizado y lo que está prohibido. Hay un poder, hay un poder, el poder, lo vamos a llamar el poder del código, y el código, en la situación sin salida, codifica todas las opciones, ¿no? Es capaz de codificar, de definir todas las opciones. Un código que es omnipotente, porque define y codifica todo lo que pasa, o al menos que parece que es omnipotente, que se presenta como omnipotente, que en determinado momento nos parece imbatible, nos parece que no tiene fuga, ¿no? Puede ser que no lo sea, que luego veamos que no, que hay huecos, pero que desde luego se presenta como omnipotente, se presenta como sin escapatoria, ¿no? En la situación sin salida, incluso las opciones antagonistas o las opciones críticas son parte de la situación sin salida, ¿no? Están producidas, contempladas por el propio código que se reproduce también a partir de ellas. Hay opciones que se presentan como las enemigas de la situación sin salida, y sin embargo, refuerzan la situación sin salida. Hay una construcción del enemigo que en realidad refuerza la propia situación sin salida. Eligiendo la posición del enemigo, el enemigo supuestamente del código, en realidad estamos reforzando el código y la situación sin salida, ¿no? Bueno, todo poder necesita un enemigo y a veces ese enemigo no es la alternativa al poder, sino precisamente lo que refuerza ese poder, le da legitimidad, le da pretextos, etc. Entonces, la situación sin salida, el propio código produce muchas veces, señala, nombra a sus enemigos supuestos que son de nuevo falsas salidas, ¿no? No son falsos enemigos porque están inscritos en el propio código. Es decir, que el código mismo prevé a sus contrincantes, pero los prevé en tanto que ya codificados, por lo tanto, en tanto que ya codificados, ¿no? Bueno, me viene un poco, por ejemplo, no sé, digo, también lanzo yo mis ejemplos, pero lo bueno sería que buscarais vosotros el vuestro, pero está en esta película de Matrix, ¿no? Que digamos, conforme van avanzando las pelis, te vas dando cuenta de que incluso lo que supuestamente es subversivo está diseñado por el código de Matrix, que necesita al enemigo para reactualizar sus diferentes versiones, ¿no? Lo que pasa es que en Matrix sí que hay una fuera, porque hay los humanos que viven fuera, hay una base humana que viven fuera. La situación sin salida ni siquiera hay base humana que vive fuera, no hay afuera, por eso es sin salida, ¿no? Bueno, los afectos que nos atraviesan en una situación sin salida, sobre todo si tenemos una sensibilidad rebelde, digamos, ¿no? Pues son de sofoco, de asfixia y de impotencia, ¿no? Es decir, eso es lo que sentimos en una situación sin salida. Un sofoco, una asfixia, una opresión corporal, física, en el pecho incluso, y una impotencia muy grande. Porque no pasa nada, no pasa nada. En dos sentidos no pasa nada. No ocurre nada, no ocurre ningún acontecimiento que abra la situación sin salida, todo es una y otra vez lo mismo. Y porque no circula nada, no pasa el aire, no, no, estamos como todo el rato con el mismo aire, ¿no? No circula nada. Siempre pasa lo mismo. No pasa nada nuevo. Ni ocurre ni pasa nada, ¿no? Entonces, por eso sofoco la impotencia, la asfixia. Bueno, esto sería, no sé, algunas claves de lo que podemos imaginar como la situación sin salida en la cual puede tener sentido estrategias de disimulo. Os dejo pensar un minutín, si imagináis una situación sin salida propia y luego seguimos describiendo formas de escapar sin escapar a ningún sitio. Hay que agobiarse un poco. Yo creo que hay que imaginar algo que nos agobie un poco. Hay que hacer un ejercicio de agobiarse. La situación sin salida es agobiante. Bueno, entonces, para pensar qué hacer ahí, en la situación sin salida, tal y como la hemos descrito, qué estrategias pueden operar ahí, vamos a echar mano de una idea, de una figura, de una imagen, no sé cómo llamarlo, de un filósofo francés que se llama Jean-François Lyotard, que es esta idea del disimulo, ¿no? La idea del disimulo. Lyotard, filósofo francés, es conocido sobre todo, para la gente que le conozca, sobre todo es conocido por ser el inventor del concepto de posmodernidad, ¿no? Todo el Lyotard que yo estoy leyendo es previo a ese Lyotard postmoderno. La verdad es que es un tipo bastante creativo, ¿no? Y que tuvo como varias vidas de pensamiento en su vida, ¿no? Pensó muchas cosas muy distintas. Era como un poco contradictorio o veleta, pero en realidad yo creo que eso puede ser también pensado como algo bueno. Bueno, y después de mayo de 68 y hasta más o menos el año 76, pues desarrolla una filosofía del deseo, una filosofía libidinal, ¿no? Que tiene varias obras, también cursos, muchos textos sueltos, una obra central que se llama Economía Libidinal, ¿no? Y es un poco el Lyotard del que vamos a hablar. El siguiente ni siquiera lo he leído. El posmoderno, el de los juegos de lenguaje, ni siquiera lo he leído. O muy poquito. Ya no me interesa. La verdad es otra cosa. Aunque algún día igual me empiezo a adentrar ahí, porque, no sé, también puede haber continuidades, pero desde luego ahora no es el que me interesa, ¿no? Prácticamente no sé nada de él. Como hablábamos ayer así, medio de broma también, en la cena, me llevo como cinco años leyendo el mismo libro, que es Economía Libidinal, que es un libro imposible, la verdad. O sea, la primera vez que lo leí yo creo que no entendí ni una sola palabra. O sea, es una experiencia. Leer un libro y no he entendido nada de lo que ha dicho, ¿no? O sea, me he perdido la segunda página, pero he llegado hasta el final, ¿no? Y me dije, ¿qué estará hablando de este tipo realmente? Había como me agarré a dos, tres cabos sueltos y ahí fui haciendo la travesía y hubo algo que me atrapó, porque estoy insistiendo. Me atrapó, yo creo, también lo misterioso de la cosa. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir todo esto? Esto lo tengo que entender yo. Entonces, bueno, digamos como que a veces hay autores que son un poco difíciles, pero que es que te meten en un viaje bien chulo, la verdad. Como que no hay que pedirle a todos los autores que sean sencillos o claros o transparentes o comunicativos o pedagógicos desde lo inmediato, porque a veces lo claro es que no te lleva a ningún sitio nuevo. Es peleándose un poco con una cierta oscuridad que puedes, digamos, hacer un viaje en el cual salgas distinto de cómo entraste. Y vamos, la verdad, yo estoy muy contento de haberme peleado estos cinco años de desesperación con Lyotard realmente, de leer las mismas páginas 37.000 veces y seguir sin entender el sentido. O sea, me he dado cuenta de lo mal que yo leía, porque hay una lectura mala que es la de intentar entender, yo creo, o por lo menos ahora pienso eso. Intentar yo entender, descifrar qué dice el autor, cuál es la clave, el secreto. Y yo creo que ahora he dado una idea de lectura que me parece mejor, que es que no se trata de descifrar lo que el autor quiere decir, sino que tú tienes que inventar tus propios sentidos y reapropiarte de lo que el autor dice. Porque si no te vuelves loco intentando saber lo que él dice. Y en realidad eso es una manera de leer torpe. Tú tienes que producir sentidos nuevos, no entender su sentido, sino producir sentidos nuevos que te permitan a ti reapropiarte de lo que dice el autor y que te sirva a ti para tus cosas. Eso es ahora la manera de leer que me parece la interesante, que es precisamente la que no se enseña en ningún sitio. Porque la academia, por ejemplo, está hecha para que tú entiendas a un autor, entiendas lo que quería decir, ponerle en contexto. Y ahora me parece que la mejor manera de entender un autor es de alguna manera coproducir el sentido de ese autor, algo así. Lo bueno es que además Liotar no te deja hacer otra cosa, porque no sé cómo no se entiende nada. Tú no puedes convertirte en un discípulo, por ejemplo. Es decir, la gente que nos gusta mucho la filosofía, nuestro mayor problema es que nos convertimos, los gafotas que decíamos ayer, nos convertimos en repetidores de los autores que amamos. Entonces tú no vas repitiendo al autor que ama. Y eso pues es fatal, yo creo que es fatal. Repetir a los autores. Convertirnos en discípulos de los autores. Yo creo que lo interesante es devenir nosotros mismos un poco autores también. Devenir un poco nosotros mismos autores, no repetidores de los autores. Lo bueno es que como Liotar no se entiende nada, no puedes repetir sin más, porque es que ni siquiera sabes que estás repitiendo. Entonces la única manera casi que él te deja de entenderle es inventar sentidos. Y de hecho un poco su filosofía es esta. No te voy a dejar que me repitas, que utilices mi jerga, mi lenguaje. Vas a tener tú que inventar tu manera de conectarte con lo que yo estoy diciendo. Entonces bueno, eso está muy bien porque impide que los gafotas hagamos lo que siempre hacemos que es repetir a los autores que amamos. Entonces eso, mi idea ahora de leer es no interpretar el sentido, sino crear nuevos sentidos para apropiarnos de aquello que estamos leyendo. Bueno, Economía Libidinal, dice Liotar, un poco más tarde es un libro desesperado. Yo tampoco entendía muy bien esto, porque es un libro que habla mucho del deseo y tal. Digo, ¿pero por qué desesperado? Y bueno, ahora sí que lo entiendo. Y en esa desesperación está la idea del disimulo también. El que disimula es el que ya no espera nada, porque no hay salida. Entonces la esperanza es frustrante. Es como estar en una cárcel y tener esperanzas de que un día vas a salir, pero no vas a salir. Entonces la esperanza se vuelve contra ti. Te hace más daño, te hace más daño. Por eso él dice, es un libro desesperado. Hay que desesperar de que vas a salir para poder empezar a inventarte alguna otra cosa. Es decir, se descarta la idea de esperanza, la idea de alternativa, la idea de una afuera, la idea de... se descarta la idea de que un día vamos a salir. Bueno, de hecho, y él casi incluso dice, bueno, es que mi idea de la vida es casi una situación sin salida. La vida misma es una situación sin salida o sin escapatoria. No es que pasemos de vez en cuando por situaciones sin salida, sino que la propia vida es una situación sin salida o sin escapatoria. Bueno, pero paradójicamente hay posibilidad de fugas, que una de ellas sería esta cuestión del disimulo. Pero fugas que curiosamente no son hacia afuera. Cuando vemos en una peli de cárceles a los presos que se fugan de... La fuga de Kolditz, estas pelis de cárceles, de Great Escape, la gran evasión, pelis maravillosas, pues bueno, los presos hacen un túnel y el túnel te lleva afuera. Y el momentazo, digamos, de cuando salen, sacan la cabeza como topos estando afuera, digamos. Bueno, eso es lo normal, una fuga hacia afuera. Pues aquí estaríamos pensando en fugas que no van hacia afuera, porque no hay ninguna afuera. Son fugas dentro, digamos, de alguna manera. Es decir, más que fugarnos de una cárcel, son maneras distintas de estar en la cárcel misma, porque seguimos en la situación sin salida. No es que hayamos dejado atrás los muros, pero estamos de manera distinta en esa cárcel. Y eso es una diferencia decisiva. No es que estemos en otro sitio, no es que nos hayamos fugado, no es que ya estemos fuera de los muros. Seguimos en la cárcel, pero estamos distintos en esa cárcel. Estamos distintos en esa cárcel y ahí hay una diferencia decisiva. Bueno, las figuras que Lyotard propone en sus libros son muy interesantes. Tienen muchas que ver con esto que decía Curro el primer día de la resistencia silenciosa. Habla mucho de silencio, por ejemplo, como forma de resistencia, cuando los poderes tratan de hacernos hablar todo el rato, tratan de hacernos comunicar todo el rato, quieren nuestros datos. Muy incontemporal en este libro, aunque se haya escrito hace 50 años, porque el poder es más aún de esto que antes. El poder, por ejemplo, quiere nuestros datos. Hoy es un poder de los algoritmos sobre los datos, que compartimos en Facebook, que compartimos en los móviles, y el poder es el que quiere que hablemos, para él utilizar esa información en nuestra contra. Entonces, bueno, habla mucho del silencio, por ejemplo, de la pasividad también, y del disimulo. Son estrategias, él dice, de impoder. Estrategias de impoder. ¿Qué es el impoder? O sea, digamos, está el poder, que es este código que define la situación sin salida. ¿Cómo podemos definir qué es el poder? Pues en Lyotard podríamos definirlo tentativamente con una frase que es la capacidad de controlar los efectos. El que controla los efectos tiene el poder. En cada situación hay quien controla los efectos, pero quien controla los efectos, y controla los afectos también, es el que tiene el poder. El código, en este caso, de la situación sin salida, tiene el poder porque controla los efectos de lo que ahí puede pasar. Entonces, ese poder nos reduce a la impotencia, porque estamos sometidos al poder del código. Somos efectos del poder del código. Somos como sus víctimas, sus ecos, sus efectos previsibles. Por ejemplo, cuando hablamos con estereotipos, cuando decimos cosas como que hemos escuchado en la tele, o hablamos con estereotipos, lo hacemos todo el rato. Porque sí, para no hablar con estereotipos es una lucha contra nosotros mismos, que es precisamente la lucha del pensamiento. Cuando hablamos con estereotipos, somos estaciones repetidoras del poder. Estaciones repetidoras de un código. Estamos reducidos a esa impotencia porque no somos más que efectos previsibles de algo que ya está desde el principio predeterminado, prediseñado. Entonces, por eso la impotencia de la situación sin salida. La opción, según Lyotard, no sería pasar de la impotencia al poder. Pasar de ser ecos del poder, efectos previsibles del poder, a tener el poder. A tener el poder. Sería más bien la opción del paso. Lyotard descarta esa acción, esa opción la identifica con la opción heroica, intentar, digamos, como tener el poder, pasar de la impotencia al poder, del no poder al poder. Descarta esa opción y, digamos, la que le interesa es pasar de la impotencia al impoder. De la impotencia al impoder. En el impoder no es que seamos dueños de los efectos, pero ya no somos soberanos. La idea del poder es el soberano, el que controla sus efectos, el que controla la situación. En el impoder no somos dueños de los efectos, no somos sujetos soberanos, no somos sujetos, pero tampoco ya somos víctimas exactamente. Tampoco somos efectos previsibles del poder, tampoco somos ecos del poder. Estamos ahí en medio. Estamos jugando en el entre, en medio, ¿no? Ni una cosa ni otra. Podemos hacer pasar cosas distintas, hacer pasar cosas distintas, pero no desde una posición de poder, no desde el que controla los efectos, ¿no? Ahora voy a intentar aterrizar un poco, a ver si podemos ver más claro. Bueno, no sé si estáis viendo claro o no. El disimulo, entonces, es una estrategia de impoder. Y el que disimula hace pasar, hace pasar algo. Hace pasar algo, es un pasador. Por eso también, bueno, pues este verano me he dedicado a ver el Mundial y ver un poco así qué significa dar un pase en fútbol. Atravesar las defensas enemigas, dar un pase. Eso es lo que hace el que disimula, dar un pase, atraviesa las defensas enemigas. Porque juega en el campo enemigo, no hay otro campo, no hay campo propio, no hay lugar bueno, no hay campo propio. Estás jugando en el campo del adversario que está lleno de defensas, llena de líneas que tú tienes que pasar, tienes que atravesar, dar un pase. Pues el que disimula hace pasar, es un pasador. Pero pase muy sutil, muy imperceptible, porque si no, enseguida va a ser interceptado. Enseguida va a ser interceptado. Bueno, entonces, vamos a intentar un poco describir esta estrategia del disimulo, del pasador. Casi es lo mismo, disimular y pasar, ¿no? Bueno, el disimulador juega en el campo del otro, no tiene campo propio, está en el campo del enemigo, ocupado por el enemigo, está prisionero, es un prisionero, puede ser un prisionero, juega donde el otro le coloca, tienes que jugar donde el otro te coloca, no te cabe la libertad de elegir tu lugar, pero no se resigna a la situación, a la posición en la que el otro le coloca, pero parte de ella, parte de ella, ¿no? Su opción no es heroica, no es el gesto radical, no es el gesto excepcional, no es dar la cara, no es plantar batalla, no es gritar a cielo abierto, denunciar, no es el héroe, no es el guerrero, porque el guerrero será masacrado, su gesto será muy hermoso, pero será inútil, será masacrado, porque será localizado por el poder, ah, eres una anomalía, serás masacrado, porque te he visto, te he visto que eres alguien que no aceptas el código, entonces, serás localizado, y serás masacrado, por eso se trata de que hay que ser más útiles, más imperceptibles, digamos, ¿no? El gesto del guerrero es hermoso, pero es inútil, según Liotta. El que disimula parece que está obedeciendo, parece que está obedeciendo, pero está haciendo pasar otra cosa. Un poco yo creo que el ejemplo que poníamos ayer del sincretismo en América después de la conquista de los indios es bueno, llegan los españoles, destruyen todos los templos indios, edifican encima de los templos iglesias, y los indios van a rezar esas iglesias, supuestamente al dios nuevo, pero los cristianos en determinado momento se empiezan a dar cuenta de que están rezando a sus dioses antiguos. Además, están ahí, en las construcciones. Que están ahí, debajo. Sí, están ahí abajo. Que hay algunos que son increíbles. Sí, sí. La iglesia está arriba de una colina y dentro de la colina está el viejo templo azteca o lo que sea. Entonces, parece que están muy sumisos rezando al dios nuevo, pero se empiezan a dar cuenta de que están rezando al dios antiguo. Pero, ¿cómo se sabe? ¿Cómo lo distiernes? El disimulo es esa capacidad de hacerte indisternible. Porque, ¿cómo se sabe si estás rezando a qué dios? No se sabe. Hay un punto de indesternibilidad. ¿Quién es quién y qué hace quién? No se sabe. No se puede saber desde fuera. ¿El indio que reza es un indio obediente con verso al cristianismo o es un indio que desobedece de manera imperceptible y está rezando a sus antiguos dioses y, por lo tanto, está de alguna manera conservando viva la llama del paganismo? Pues hay una ambigüedad y en esa ambigüedad está toda la potencia del disimulo. El disimulo es una potencia de ambigüedad. ¿No? Y en realidad es una estrategia para vivir. Ni siquiera es una estrategia para derrocar al enemigo, crear un nuevo mundo, mejor expulsar a los españoles. Ni siquiera es tan consciente muchas veces. Es que se trata de que yo creo en mis dioses. No quiero rezar a estos nuevos. Y la manera que me invento de rezar a mis dioses de siempre es hacer esta operación de disimulo, de ir a rezar al lugar nuevo, de hacer los gestos que me obligan y me dictan los del poder nuevo, pero en realidad yo estoy pensando en Quetzalcóatl o quien sea. Son estrategias de supervivencia. Ni siquiera son ya estrategias de victoria, como hablábamos con los chinos o Lorenz, expulsar a los turcos, ganar la guerra. Muchas veces son estrategias de supervivencia, de supervivencia pura y dura. De poder seguir haciendo la vida que tú quieres hacer y no la vida que te impone el código que tienes que hacer. Seguir, por ejemplo, rezando a tus dioses. Son cosas muy simples, básicas de la vida. Poder seguir haciendo lo que soy, mi forma de vida. Yo creo que por eso muchas veces como son estrategias de supervivencia informales han sido poco interesantes para los que se planteaban más como una guerra de liberación. Bueno, liberémonos de los españoles, desorganicémonos y echemos a esta gente de aquí. Pero como son estrategias tan disimuladas, son estrategias tan informales, tan cotidianas, tan difusas, tan imperceptibles, muchas veces no han sido políticamente interesantes. De hecho, han llamado poco la atención de quien piensa la política en tanto que lo visible, las fuerzas visibles en el campo visible, porque son estrategias que no se pueden instrumentalizar. hay un grupo que a mí me gusta mucho, se llama Socialismo Barbarie, que hizo todo un análisis del trabajo en fábrica durante los años 50 y 60 y ellos decían las luchas más fuertes que se dan en la fábrica de la gente que no quiere ser reducida a robot por el trabajo en la cadena de montaje son luchas informales, pequeñas chapuzas, pequeños robos, absentismo, maneras de que la máquina no te destruya, no te gobierne a ti, sino tú también tener algo que decir frente al gobierno de la máquina, la repetición de los gestos, la cadena de montaje. Pero decían, esas luchas no le interesan ninguno de los partidos existentes, más reformistas o más revolucionarios, porque no se pueden organizar, no se pueden conceptualizar, no se pueden ver, son tan informales que no se pueden ver. Sin embargo, son las que están minando la máquina, las que están minando el régimen de fábrica hasta niveles muy fuertes, porque hay datos de absentismo, de chapuza, de lo que se llama la fiambrera obrera, robar las cosas, escaparte, no trabajar, los datos que, no sé, un amigo, por ejemplo, Pablo Carmona ha estudiado de hasta qué punto esas luchas informales desafían y meten arena en la máquina, son niveles altísimos, más que las huelgas explícitas, más que las luchas explícitas, pero sin embargo, como no son fácilmente organizables, pasan por debajo del radar de la política tradicional, de la mirada clásica de la política tradicional, incluso de la política revolucionaria de partidos, ¿no? Sí, perdón, solo económicamente es como está reduciendo esa parte. ¿Cómo? Solo económicamente es como está reduciendo eso. O sea, dejar de ir a hacer el trabajo, hacerlo mal, hacer chapuza, en determinado momento pues se contabiliza que en las fábricas Ford que había en España, creo que era Ford, lo que el dato que si a alguien le interesa se lo puedo dar, pues la mitad de los coches salían abollados, eran inservibles, la cantidad de horas perdidas por absentismo es gigantesca, mucho más que las huelgas, porque además como había trabajo, pues había la posibilidad de decir, no, no voy a trabajar y ya me buscaré otro. Entonces digamos sabotaje silencioso, sabotaje pero muy silencioso de gente que decía, yo no quiero ser en la vida un engranaje de la cadena de montaje, ¿no? Quiero vivir, ¿no? Entonces... ¿No podía pensar al empresario que hace la cosa? Pues sí, la verdad. ¿Está en la mañana? Sí, lo que pasa es que, bueno, en fin, ahí ya hay toda una batalla, digamos, de, bueno, ¿qué hago si la gente no trabaja? ¿Qué hago si la gente no trabaja? Y, bueno, vivimos en un mundo que resulta un poco de eso, descentralizo las fábricas, creo nuevas maneras de trabajo para impedir esas fugas, ¿no? En fin, digamos que, simplemente os lo digo para decir, estas luchas informales parecen poca cosa, son muy importantes, pueden quebrar un régimen entero de manera de hacer, de trabajar, etcétera. Bueno, entonces eso, luchas que se infiltran en el código y hacen una pequeña diferencia, el indio que no se sabe si reza, pero a quien reza, hoy hablaba con Fernando también, pues hablábamos de las células cancerosas, que parece que son células normales, pero están haciendo pasar, hay algo que puede ser destructivo para el cuerpo, hablábamos del camuflaje también, de estar dentro o en contra, no ser un margen, porque el margen es lo que el código necesita para legitimarse a sí mismo, ¿no? y los antisistema, ocupar un margen, esto el rato el poder nos invita a ocupar un margen, que yo me defino en contra de él, si no queréis ser antisistema, perro flauta, pues un poco venir a mí, ¿no? Ocupar un margen pero no marginal, estar al margen pero no ser un marginal, el otro día cuando me contaban la acción de las superheroínas, las dos chicas que se metieron, una empezó a cantar y otra a bailar, y bueno, me decían que nadie sabía muy bien si era una posibilidad más del código, ah, qué bonito lo que nos han preparado o era una cosa, bueno, pues ahí es justamente que estás jugando con una sutileza tal, estás, o sea, lo normal de una acción política, no sé, de mis viejos tiempos hubiera sido pegar unos gritos, como que se viera que veníamos de otro sitio, ¿no? Pero bueno, eso el código inmediatamente también lo capta, lo localiza, lo neutraliza, lo define, bueno, los brutos que vienen, pues de que son como los del País Vasco o de antes y tal, pero esa acción, digamos, de que te metes en el código que parece que eres el indio que reza y estás, sin embargo, bailando otra cosa, pasando otras intensidades al bailar, pues, pues podría ser otro ejemplo, ¿no? Digo, para poner más ejemplos que nos permitan un poco seguir la especulación más abstracta, ¿no? Estrategias de infiltración, de infiltración. Bueno, otro elemento muy importante del disimulo es que hay un uso, digamos, táctico de lo que podemos llamar los signos, ¿no? Los signos, los signos, las palabras, las banderas, los gestos, los signos, ¿no? Hay un uso táctico de los signos. Es decir, que el disimulo, según Lyotard, implica una relación nueva entre los signos y las intensidades. Las intensidades que son las energías que se trata de pasar y los signos que son, digamos, lo que lo nombra o codifica o simboliza. Ahora creo que va a quedar más claro esto. La cuestión en el disimulo es, no hay que tener ninguna fidelidad a los signos. Toda la fidelidad es con las intensidades. Ninguna fidelidad con los signos. Toda la fidelidad es con las intensidades. Ninguna fidelidad a los símbolos, a las banderas, a los gestos, a las fechas, a los iconos. La pregunta es, ¿hacen pasar o no hacen pasar intensidades? Nos interesa si las hacen pasar. Si no las hacen pasar, no nos interesan. Por mucho que sean parte de una tradición heroica, que en su día significaran muchas, que en su día hicieran pasar intensidades. La pregunta es, ¿hace pasar o no hace pasar? Si no hace pasar, no la quiero. Esta es la cuestión. Por ejemplo, en el 15M, pues yo creo que en el 15M había una inteligencia intuitiva a que necesitábamos símbolos que dejaran pasar las energías, que dejaran entrar gente en la plaza, que dejaran que las simpatías circularan, fluyeran. Entonces, por ejemplo, hubo una sustitución de signos que molestó mucho a la izquierda más tradicional. En vez del puño cerrado, eran las manitas. Las manitas, que la gente me dice, las manitas, eso es una... Pero bueno, eran las manitas las que hacían pasar intensidades, energías, las que provocaban algo y el puño, no, excluía, dejaba a la gente más fría. Se cambia la bandera del Che Guevara, que no había ni una sola en toda la plaza. Una amiga argentina que estuvo los primeros días conmigo en la plaza decía, es la primera vez que no veo ninguna bandera del Che Guevara, nunca pasa en el mundo. Que haya habido un momento de rebelión donde no haya ninguna... el signo del Che Guevara, pues el signo del Che Guevara ya no hacía pasar intensidades, no las que necesitábamos. Sin embargo, pues la careta de Anonymous sí, o la bandera, la única que había en los primeros días era la bandera egipcia porque estábamos con lo de Plaza Tajir, que éramos como un eco o una continuación de lo de Plaza Tajir o que estábamos en ese mismo espíritu. Y no la bandera roja, no la bandera negra, la bandera que hacía pasar cosas era la egipcia y la roja y la negra no hacía pasar nada. Entonces la roja y la negra la dejamos fuera porque la que nos interesa es la que hace pasar las intensidades. Entonces el disimulo implica como toda una relación otra en la relación entre las palabras y las intensidades, los símbolos y las intensidades, los gestos y las intensidades. Lo que nos interesa es el signo que hace pasar cosas, que hace pasar cosas. Lo que pasa es que eso es bien difícil porque estamos muy amarrados a nuestros signos. Por ejemplo, si hubiera ahora otro movimiento, yo igual, como gente del 15M, diríamos, no, hay que hacer manitas y la bandera egipcia ya no se trataría de esos signos, se trataría de signos nuevos. Es decir, hay que estar siempre dispuesto a traicionar y dispuesto a traicionarse. Para ser fiel a las intensidades hay que traicionar los signos. Hay una expresión muy bonita que en el campo de la gente que traduce que dice el traductor es un traidor. Traductor, traidor. Traductor e traditore. Para traducir un libro, lo que sea, no puedes simplemente buscar el equivalente de una palabra en otro idioma porque es que igual esa palabra no conserva el ritmo, no hace pasar lo mismo. Las palabras no son solo información, son también cuerpo. Entonces, si simplemente coges una palabra y la pones al otro idioma es un mal traductor y su traducción se llama la traducción literal. El buen traductor es el que reescribe, el que rehace, el que reinventa. Entonces, eso es una operación de traducción y por lo tanto de traición. Entonces, el disimulo implica una obligación de traición a nosotros mismos también, ¿no? Y eso cuesta. Eso cuesta porque estamos muy amarrados a los signos que hacen en nosotros una identidad, a nuestra identidad, ¿no? Vale. y por último en el disimulo hay que a veces se colabora con el mal. Colaboramos con el mal para hacer pasar un poco de bien. Y esto tela también, ¿no? Esto también son cosas que en teoría suenan como bueno, claro, sí, pero es lo que hay que hacer. Pero luego hay que ponerse a ello, ¿no? O sea, que en la práctica es bien difícil hacer esto, ¿no? Ahora voy a poner un ejemplo. Bueno, yo creo que nos cuesta mucho porque somos sujetos muy morales. El bien y el mal. Todo el rato estamos así. Y todo el rato estamos emitiendo juicios sobre el bien y el mal. Lo puro y lo impuro. Y el mundo es un tablero de ajedrez blanco y negro. Y bueno, en los medios de comunicación ya no digamos. En los medios de comunicación el mundo que reproducen es el mundo del juicio permanente. Y el mundo de la moralidad. Y las redes sociales se están convirtiendo también en un tribunal permanente. ¿No? Somos sujetos morales. Por lo menos en lo público. Luego, en lo privado ya somos más de disimulo o por lo menos de hipocresía que es distinto al disimulo. Pero a veces para disimular refuerzas el código. Claro, porque tú te infiltras en él pero lo refuerzas. Ayer, por ejemplo, salía, no sé, el alcalde. El alcalde nos está surfeando. ¿Estamos reforzando al alcalde? Pues igual sí. Un poco, no sé. O sea, te la juegas. Te la juegas. Si te pones en contra, alcalde cabrón, estamos en frente tuyo, ¿sabes? No somos lo mismo. No hablamos el mismo lenguaje. Somos distintos radicalmente a ti. Entonces, bueno, pues ahí quedas. Eres el héroe puro. Ahora serás masacrado. No será útil lo que hagas. Si haces otra operación, digamos, como la que se hablaba ayer, que ha hecho la invisible, de igual intentar un diálogo, de tocar ahí cosas, pues igual estás reforzando al alcalde. No sé. Que puede decir, bueno, yo soy el que he dejado a estos chicos. ¿No? Se va a poner una medalla. Igual hay que jugarse esa medalla. Que se la pueda poner. O sea que, en fin, que es una posición bien compleja, sobre todo para los sujetos morales que somos, que es bien y mal. Esto o lo otro. Porque en el disimulo es esto y lo otro. El alcalde y nosotros. No el alcalde o nosotros. El alcalde y nosotros. Bueno, hay una peli buenísima que he visto hace poco que me ha parecido, además, vamos a entender un montón de cosas de liotar a través de esta peli. Volvemos a esa otra manera de leer que es que se entiende no por un ejercicio de interpretación de información, sino a partir de una vivencia. Por eso leer tiene que ser siempre un ejercicio de poner vivencias al lado de las palabras que lees. No solo estar atento a la información, al signo, sino hacer pasar tus propias intensidades en las palabras que lees porque a veces es que si no, no te enteras de nada. ¿No? En la lectura puramente racional. Pues ha habido una peli que a mí me ha permitido entender un montón de cosas de lo del disimulo que es peli precioso. Se llama El último de los injustos. Son tres horas. De este Claude Lanzmann, famoso por hacer la película de Soá sobre el tema del exterminio de los judíos. Y esta peli es como un descarte del Soá. ¿No? Soá es toda una investigación, película de investigación sobre el exterminio nazi de los judíos. Y esta es, digamos, una película en la que él sobre todo recoge un campo de concentración que hicieron los nazis para presentarlo al mundo. Los campos de concentración son esto. Y tenían un campo de concentración modelo. Era muy burro también, pero que era un poquito más comedido y sobre todo que se enseñaba al mundo como campo modelo. Es el campo checo de Teresien. En el cual, bueno, murió muchísima gente. En fin, en esta película está todo recogido, todo lo tremendo de esto. Pero hay un personaje en esa película que es el personaje central de la película que se llama Murmelstein. Y Murmelstein era, digamos, uno de los líderes judíos. Uno de los líderes judíos. Del consejo judío. Entonces, Murmelstein, bueno, toda la película es una entrevista con Murmelstein porque Murmelstein colaboraba con los nazis. De alguna manera. Bueno, colaboraba con los nazis, sí. Como líder, como el que organizaba a los judíos que estaban viviendo en el campo. Sin embargo, cuando empiezas a escuchar a Murmelstein, dices, bueno, este tipo colaboraba de alguna manera con los nazis, pero era la manera que tenía de hacer salir a mucha gente. Hacer que muchos judíos escaparan. Muchos judíos escaparan. Entonces, no era solo un oportunista, también ponía líneas rojas a los nazis en algunos casos cuando le decían organízame un convoy de judíos que los vamos a llevar en un tren a no sé dónde. Él decía, no, eso no, te lo organizas tú. Yo no lo puedo parar, desgraciadamente, no lo puedo parar, pero yo no lo voy a organizar. Pero había otras cosas en las que sí colaboraba. Había un juego ahí, el personaje es increíble, es uno de estos personajes y gracias a Dios que alguien ha hecho esa película que recoge, digamos, una historia tan alucinante, que si no, pues habría caído en el olvido. Pero, por ejemplo, los nazis en determinado momento, pues parece que vienen los medios de comunicación y la Cruz Roja a hacer un reportaje sobre Teresian y, digamos, Teresian era un campo al lado de una ciudad, un pueblecito y hay que limpiar ese pueblo de alguna manera. Y entonces Murmanstein se pone a organizar a los judíos para limpiar el pueblo junto al cual estaba Teresian. Y, bueno, Claude Lansman le ataca todo el rato muy duro en la entrevista. La peli mola porque hay una dialéctica muy dura de Lansman contra Murmanstein, ¿no? Y entonces le dice, bueno, pero tú colaborabas con los nazis y sacaste a los judíos a las siete de la mañana para embellecer la ciudad que era un escaparate. Y él decía, sí, lo hice, porque la única manera de estar vivos era embellecer el escaparate. Si estamos en el escaparate no nos pueden matar porque es la manera que ellos tienen de venderse para afuera. Si estamos en el escaparate no nos pueden matar. Embellecer el escaparate es una manera, digamos, de que no nos maten. Y como esas mil estrategias que se inventa Murmanstein para hacer salir gente, fugar gente, bueno, es alucinante, la verdad, ¿no? Pero el tipo ha sido condenado totalmente por la historia. No pudo nunca volver a Israel. Pensadores judíos como Anna Arendt o Gerson Solem se volvieron contra él. Solem dijo que había que ahorcarle. O sea, la historia le condenó. Sin embargo, cuando tú ves la película dices aquí se ha aplicado un juicio sobre él sin escucharle porque él estaba en esta operación muy sutil de disimulo y de hacer pasar intensidades que en este caso era gente que se la sacaba del campo. Entonces, bueno, es una película muy impresionante porque ves esta cuestión del disimulo en una situación muy extrema y cómo la historia no soporta la ambigüedad. O eres un héroe o eres un traidor. O en el... Bueno, un poco también es el caso de Slinder pero a Slinder por lo menos sí que se le ha... Slinder es un cabronazo también pero bueno, se le ha... Bueno, la película tal... Sería algo parecido a Slinder pero en el campo judío. Entonces, no es bien o mal no es esto o lo otro sino que colaboro con el mal para hacer pasar algo de bien. Y con toda la súper ambigüedad que hay en esa posición. A veces hay que reforzar el código para hacer pasar cosas. A veces hay que utilizar palabras del código del otro o... Hay que... Hay que atreverse a una impureza muy fuerte que te va a hacer incluso antipático para los tuyos. Que te va a hacer irreconocible para los tuyos. Que va a ser que los tuyos no te quieran. Como en el caso de Mourmestine por ejemplo. Que nunca pudo volver a Israel después de haber salvado la vida a millones de judíos. Bueno, millones es una exageración pero centenares de escenas. Es increíble todo lo que cuenta. Entonces, bueno, recapitulando. En el disimulo jugamos en el terreno del otro. Hay un punto de indesternibilidad. El indio que reza a quien reza. Hay una sensibilidad táctica con los signos. No nos importan los signos, los símbolos, los gestos, las palabras, las fechas sino hacer pasar cosas. La palabra buena es la que hace pasar, no la que significa X, sino la que hace pasar. Perdona, cuando dice pasar, dices en el sentido de hacer ocurrir. ¿De hacer? ¿Ocurrir? Sí, de hacer ocurrir. Pues en el caso de Murmenstein, por ejemplo, pues no, el código nazi domina el campo y ahí no pasa nada. Y él hace ocurrir cosas, por ejemplo, judíos que escapan, que se van, que se libran. En este caso, pasar es súper gráfico, Pasar, que es que te vas. Cada uno tiene que pensar lo que es hacer pasar para él en la situación sin salida. Entonces, bueno, uno, jugamos en el terreno del otro, dos, sensibilidad táctica con los signos y otra, un cierto inmoralismo, un cierto inmoralismo estratégico. Como dicen los amigos argentinos, hay que ser más pillos. Ellos siempre dicen la izquierda es muy buena. ¿No? Uh, grandes ideales, grandes palabras. Hay que ser más pillos. El mundo es relación de fuerzas y tenemos que estar atentos a las fuerzas y que las fuerzas nuestras pasen. Hay que ser más pillos, hay que ser más estratégicos. Hay que ser, no hay que ser tan morales, lo bueno, lo malo, que luego te lleva en lo privado a ser un hipócrita. Porque como eso no funciona, como los políticos, son todos intachables. Nunca nadie ha cometido un acto de corrupción. Y luego, hipócritas en lo privado. A ver, esto cómo se hace en un pasillo, un acuerdo entre tú y yo. En lo público, morales. Y en lo privado, totalmente corruptos, cínicos e hipócritas. El disimulo es otra manera de encarar esto. No es ser una cosa y luego bajo otra. No sé cuánto llevo. Cinco minutos. Bueno, pues voy terminando. Claro que si hacen más no pasa nada. Vale. El código, el código asimila, el código asimila. Lo que hace el código es asimilar. Todo lo absorbe. Todo lo codifica. Por ejemplo, otro ejemplo. Digamos, por si sirven para imaginar, pero lo bueno, digo, es no escuchar mis ejemplos y no ponerlos vuestros de nuevo. No solamente hay que leer poniendo algo propio, sino también escuchar, porque si no, nos perdemos. Por ejemplo, en el País Vasco, yo me he pasado el verano ahí en San Sebastián, que siempre me lo paso, y este año más. Y bueno, ahí ha habido un código, que ha sido el propio conflicto vasco durante mucho tiempo que ha impedido que nada ocurriera. Todo estaba codificado ya de antemano. Cada atentado, cada muerte, cada encarcelamiento, cada detención, todo tenía un sentido ya de antemano. La situación era sin salida y los dos bandos colaboraban a ello. El código asimila. Todo lo que pasa ya tiene respuesta, solución, sentido, en una estructura previa. Cada muerto es algo que hay que comprender, una situación de conflicto, un gesto intolerable del enemigo terrorista, o una manera de progresar por parte del pueblo vasco. Nada de lo que pasa abre una pregunta de, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Pero esto qué? ¿Qué ha pasado? No hay ningún acontecimiento, lo que se llama filosofía un acontecimiento, una novedad, algo que trae una pregunta, que trae una interrogación, ¿no? Esto que es lo que abre un poco lo posible, lo que abre lo posible. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo interpretamos esto? Porque todo tiene ya una solución preestablecida, ¿no? El código asimila, lo absorbe todo. Produce lo que dice el Iota, produce simulacros, ¿no? La asimilación produce simulacros, produce lo similar. Todos los atentados son lo mismo, todas las víctimas son lo mismo, todos los encarcelados son lo mismo, todas las situaciones son lo mismo, puesto que la miras con un patrón previo, ¿no? Lo similar, lo que emana de un modelo, la imagen de una idea, de un modelo, un eco, ¿no? El código asimila produce simulacros, produce lo similar. El disimulo, disimila, ¿no? Ahí está el juego de palabras que hace el Iota. Disimila, crea lo disímil, ¿no? La singularidad, la diferencia, mete un punto, algo diferente. Aquí vamos a meter algo diferente, ¿no? Produce una singularidad, una diferencia. Infiltra o injerta en el código y abre una diferencia, abre una singularidad, ¿no? Otro ejemplo que os pongo para abrir un poco el campo de la imaginación pues sería la táctica del movimiento Occupy en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el 15M fue, se llamó Occupy, ya sabéis, primero ocuparon ahí un espacio en la zona financiera de Nueva York, luego ya se fue expandiendo el movimiento, etcétera, con resonancias y con ecos con lo que pasaba aquí en España y el lema era Occupy, que empezó a ser Occupy todo, que aquí lo copiamos un poco con lo de toma, toma las calles, toma las plazas, toma el tal, toma las playas en verano, ¿no? Se empezó, yo creo que, bueno, era Occupy, no sé si me parece que tiene más gracia, pero bueno, el nuestro era Toma, ¿no? Pero ahí se empezó a hacer Occupy todo, Occupy University, Occupy Theory, Occupy University, judaísmo, unos que eran ocupar el judaísmo y la ocupación en ningún caso era la ocupación física, no era la ocupación Ocupa, con K, era, digamos, como infiltrarte en algo y meter ahí algo nuevo, ¿no? Como ocupar el aire de algo y hacer ahí un cambio, ¿no? Cuando ellos decían Occupy University no es encerrarse en la universidad, es de alguna manera meterse en el código universitario y hacer que algo nuevo funcione ahí, intentarlo al menos, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una táctica de infiltración, no construimos una fuera, bueno, ahora nos vamos todos a crear una comuna fuera de las ciudades, un espacio liberado, que es otra opción, muy presente en el debate político contemporáneo, representada, por ejemplo, por el Comité Invisible, nos vamos fuera, de alguna manera, nos vamos fuera y atacamos, ¿no? Esa es su idea. Pues Occupy es distinto, porque es, lo que hay, hacemos una diferencia. Y bueno, el debate entre las dos posiciones yo creo que es muy interesante, ¿no? Cada una tiene cosas interesantes que decirle a la otra. Pero la idea de la estrategia del disimulo, de la infiltración, es que no hay lugar bueno, una fuera bueno. Hay un buen modo de estar en cualquier lugar. No hay un lugar bueno, sino un modo bueno de estar en cualquier lugar. Por ejemplo, puedes ser un profe de secundaria que da filosofía, ajustarte a temario y sin embargo hacer pasar otras cosas, ¿no? Eres como el indio que reza, pero sin embargo estás haciendo pasar otras cosas, otras intensidades y ahí, de repente, despertando cosas, haciendo preguntas, ¿no? No tienes que irte a una universidad libre que haya en la comuna liberada de la zona libre de... no sé qué, ¿no? Para hacer ahí la universidad realmente libre. Como si además en la afuera no hubiera filtros y mucha mierda que llevamos con nosotros, etcétera, ¿no? Sino que en el lugar en el que estás se puede habitar de otra manera. No hay un buen lugar en el que estar. Hay buenos modos de ocupar, de habitar cualquier lugar. Y un profe de secundaria en un instituto perdido de no sé qué periferia de una gran ciudad puede pasar muchas intensidades. Ajustándose a temario incluso, disimulando. Sí, sí, sí. Yo estoy preparando a los chicos para la selectividad. Y ahí estás metiendo. Puedes meter mucha cosa. Puedes cambiar muchas vidas. Puedes ser un Murmenstein, digamos, que hace pasar ahí intensidades y liberar ideas y liberar energías. Puedes hacer mucho. Entonces, la táctica del disimulo no busca otras palabras, otros lugares que serían buenos y puros, sino otros modos de estar en los mismos lugares. atendiendo siempre a las intensidades y no a los ciclos. Se trata de pasar. Pasar energía, pasar aliento, pasar vida, pasar respiración. Y el enemigo es todo lo que obstruye, todo lo que atasca, todo lo que satura. La situación sin salida es la situación saturada. Esto está lleno. Esto está lleno. No pasa nada. Por eso hablábamos también ayer de lo del vacío. El fuelle, la boca, el valle, que son figuras del vacío y son figuras interesantes para los chinos porque dejan pasar el aire, los alimentos, etc. Entonces, dejar pasar. Hay que hacer vacío. Dejar un poco que las cosas pasen. No llenar. No decirlo todo. No decir todo lo que hay que hacer. No dar todas las respuestas. No, hay que dejar vacío. Y en ese vacío algo nuevo puede pasar. desaturar. Pasar una intensidad que es una energía con la que uno ha tenido contacto y que quieres compartir. Y bueno, ya, nada, ahí también he recuperado unos apuntos que tenía del Mundial de Fútbol y yo pensando ahí, viendo el Brasil, Uruguay, pensando yo el pase, el disimulo, en fin, maneras muy raras de ver. Pero bueno, se me ocurrían cosas como que el pase es cada vez que el estilo muchas veces nos hace previsibles para pasar algo. Si a un jugador se le conoce siempre por hacer el mismo pase, pues va a ser más fácil de interpretar. Como que el pase hay que inventarlo una y otra vez. El pasar una energía porque si ya tienes un formato, tienes un estilo, tienes, que es lo que nos gusta también como individuos, ser un estilo, el estilo del escritor, el estilo. Yo creo que por eso un buen escritor, por ejemplo, un buen filósofo escribe de manera muy distinta. Por ejemplo, yo creo que es grande, no es como se dice, ese tío se contradecía mogollón y pensó 17 cosas distintas. Es grande precisamente por eso. O por ejemplo, otro filósofo, Jacques Rancière, pues él escribe un ensayo como el Desacuerdo y tiene una escritura muy filosófica. Pero luego escribe La noche de los proletarios, una historia del movimiento obrero en el siglo XIX y cómo se reapropian precisamente de la lengua del otro, aprenden a escribir y a leer. Ellos que supuestamente no están hechos para escribir y para leer, son pura fuerza física y lo escribe casi como una novela. Digamos, cada vez hay que pasar las intensidades, pero las intensidades no requieren ser pasadas de una manera distinta. Si nos repetimos, mala señal. Porque quiere decir que no estamos haciendo pasar las cosas, porque las cosas son distintas, hay que pasarlas de maneras distintas también. No hay receta. O sea, lo que funcionó en un punto puede dejar de funcionar acto seguido. En Sol funcionó la bandera egipcia, pero igual hacemos el ridículo si vamos todo el rato con la bandera egipcia por lo que resta de eternidad. El signo que hizo pasar intensidades en un momento puede ser que no haga pasar intensidades dos minutos más tarde y haya que traicionarlo. Por lo tanto, tenemos que tener una relación desenvuelta con los signos y siempre ser fiel a las intensidades. No a los signos. Pero pensemos esto en la cantidad de implicaciones que tiene para una relación de amor, por ejemplo, en la cual todo el rato tiene que pasar algo. No hay el amor, ya estamos enamorados para siempre, sino que todo el rato tiene que pasar algo. La llama esa que hay que mantener una idea bonita. Hay que atizar el deseo. A mí me gusta mucho también esa imagen de atizar. Hay todo el rato que atizar el deseo. Pero igual, lo que hizo pasar el deseo, la intensidad en determinado momento, ya luego nos lo hace pasar. Tú repites, no vamos a ese mismo hotel en el que hicimos ese viaje. Fracaso total. Fracaso total. Estás atornillado a signos que ya no hacen pasar las intensidades. Entonces, digamos que las intensidades nos requieren todo el rato un esfuerzo de invención. no quedarnos en lo mismo. No quedarnos en lo mismo. Por lo menos hacer en la repetición una diferencia. Vamos al hotel, pero es distinto por lo que sea. El pasador, se me ocurre decir también que no es un sujeto, no es un individuo, es una región de tránsito, más bien. Una región de tránsito, bueno, sería más largo. Y que hay que arriesgarse a perder. Arriesgarse a perder para ganar. Eso es lo que más nos cuesta. Creemos como que vamos a ganar todo, a ganar la revolución, pero sin perder nada, algo así. Y es que no va a ser así. Hay que arriesgarse a perder. Perder puede ser perder la memoria, en el sentido de que de repente traicionamos una determinada ideología o una determinada tradición porque ya no hablamos con su lenguaje, porque ese lenguaje ya no hace pasar intensidades. Entonces nos inventamos un lenguaje nuevo. Somos fieles en el fondo, porque a lo que hay que ser fiel es a la intensidad que pasa, al deseo, al amor, a la energía política. Eso es lo que hay que ser fiel. Pero los signos son distintos. Y cada vez las luchas se traicionan y no se entienden unas a otras. Estoy seguro que la gente de los maquis no entendió comisiones obreras. La idea del maquis era atacar desde fuera. Ataquemos el franquismo desde fuera. La idea de comisiones obreras es nos vamos a meter dentro de comisiones obreras y vamos a hacer un gran disímulo. Las comisiones obreras no las de ahora, por supuesto, sino cuando se crearon. Era dentro del sindicato único. Dentro del sindicato único. No un ataque desde fuera. Quizás los que crearon las comisiones obreras no entienden tampoco nada del 15M. ahí en las plazas, las manitas, pero no hablar de anticapitalismo, dónde está el tema del trabajo, el movimiento obrero, la clase, abolición del salariado, del Estado, no veo nada. Si nos quedamos como atrancaos en los signos de una determinada situación, vamos a ser incapaces de conectar con las intensidades de la situación siguiente. O sea, que mantenerse joven de alguna manera es siempre estar en una posición de escucha, por lo menos, de las intensidades que vienen que van a adoptar una forma que va a ser cuestionante con la tuya porque no la va a repetir. Arriesgarse a perder la memoria, la identidad, la cabeza, morir en cada pase. Yo ahí escribí una cosa que morir en cada pase. Cada pase que das pues tú lo haces y mueres, digamos, con él para poder renacer en el siguiente pase que igual tiene que ser distinto. Como el profe. El profe, no sé, pues igual tiene truco, pues los trucos pueden funcionar pero en determinado momento ya no. Tienes que inventarte otra cosa. Lo que te ha funcionado en una clase no te funciona en otra. Lo que te ha funcionado con unos chicos no te funcionan otros. Ahí está lo difícil. Y ahí está lo difícil. Y luego, bueno, hay todo un desarrollo sobre una cara B oscura del disimulo pero vamos a quedarnos con esto lo bueno. Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!